El cabrón nos mintió, dijo que estaba muerto y yo lo hago realidad cuando tomo el micro Entonces te voy a demostrar, me dijeron que tenías demasiado coeficiente Es cierto, dedícate a ser un escritor y de rap ya vete Por supuesto que mi estilo siempre es céntrico Claro que me morí pero batallé con satanás como un cancerbero en ese pico Tengo demasiado estilo hermano y es por eso que yo no soy un incendio Este es el rompecabezas, yo soy sauna, I just wanna play again Yo, 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 hoy vengo tan sencillo y verás que yo sí te torturo Si lo hiciste a cancerbero yo soy un desmadro, tu presente, tu pasado y tu futuro Entonces te voy a demostrar, hermano conmigo no puedes batallar Quémate MC de paja, presente, pasado y futuro Yo si la muerte huye, te doy una vida de ventaja Tengo estilo hermano y claro que lo hacemos de todo más duro Y te dejo anonadado, yo soy el tipo Porque basta menos de uno en los segundos para que el futuro se traiga el presente cagando el pasado Jueces, 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 ¿qué hice? Una réplica, réplica, cabrón con una réplica Yo, 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 yo Hoy vengo tan sencillo, tus dos es diminuto No es comparación, mis dos, en dimensiones, en cu**es, en minutos ¿Qué me quieres demostrar? Que tratando de freestyle, que el presente y el pasado y el futuro cagan tu realidad Yo, te vuelvo tan complejo como si fuera cálculo diferencial o un juego de Tetris Yo tengo potencial en el freestyle y tú nada más me das X Por eso eres una pendeja, en mi maldita ecuación diferencial Esa p***a ecuación es la que se despeja Yo, 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 yo Vengo tan sencillo, tus versos atroces Que esa p***a se despeja y llega con los dioses Hoy, entonces no conoces, hablamos de freestyle Tú una p***a, no discuta, ¿cuánto va a costar? Yo, wow En el freestyle, por supuesto que soy un perro Voy con los dioses porque yo tengo pase VIP, pregúntale a San Pedro Nos somos siempre con estilo hermano Digo, ya hago lo que quiero, te aniquilo con mi voz Tengo demasiada habilidad y de todos modos yo puedo ser p***a Si se me pega la gana, soy tranquilo como el Dalai Lama Jueces, vence Vámonos con vencia, que sigue El que sigue Yo, yo, yo Sí Dale Yeah, yeah Yeah, yo soy el nacer y para nada yo te temo En tu barrio te conocen, E.K.A. Es un cabrón y tú a mí me las pelas Al p***o lo conocen como el m***a El m***a y mi estilo es instantáneo Entre tanta tinta cacallan tan tontos Entre tanto pentonal y tinta juntarán los dientes pronto Al fronto juego con tu cráneo Yo tengo mi cráneo Este güey lo mató Un cadáver instantáneo Maldito chimpancé Yo te pongo el pie Lárgate a tu tumba Que aquí te quito la fe Yo rebajo tu estatus Me bajo a mi tumba Pero siendo leyenda como Nosteratu Es por eso que no puedes derrotarme Yo vivo en un mundo de matrícula No puedes derrotarme si me llaman Drácula En un mundo de cuadrícula ¿Qué es eso? Queridos los poesos Y repasar que sí que tú Solo así, no, mira Ok, me toca contra ver ese bú El que habla de diablos Pero mi rima es la cosa Bonito lenguaje de diablos y dioses Y con tu gorra rosa No, mi hermano Voy a reventarte con el rap Para mí eres un nene Y si tú estás frustrado con el diablo A mí me llaman Dr. Brewer Yo Yo digo y hago lo que quiero Elip, el Fénix que salió de mi cenicero Yo Ya somos hombres con el estilo Ya somos insane Dr. Brewer Yo soy Dr. Muerte A.K.A. Norman Payne Voy a hacerte una pregunta compadre Soy de tu cenicero Pero mi rima se agota Eras cenicero y quedaste pendejo Como fumando mota Au Entiendeme ¿Cómo puedes enfrentarte conmigo? Eso no es normal Me gustan tus lentes Para que veas tu triste realidad A mí me llaman Albert Fish Pinto tu mundo de gris El médico puede ser de un gato Si no es de la banqueta Con un gis Yo Eso tú no lo comprendes Me se puede sorprender Por eso en medio Tengo el freestyle al costo Pongan a este cabrón en mi plazo Que me llaman el carnicero de rostro Jueces Repitan Mi hermano voy a explicarte una cosa Te juro que yo te aparto Con el rap te lo dejo claro No es lo mismo estar sembrado A que tu vieja te deje plantado Mi hermano Mi rima te aniquila Te juro eres payaso No eres carnicero Apenas llegas a la carnicería De la del mazo A ver según le sobran las agallas No es lo mismo estar sembrado No es lo mismo chuparse la Lesko Para que te metan las batallas Yo no se la chupo a Lesko Mi hermano Te juro que me entreno No estaba sembrado Pagué mi cypher Pagué mi cover Porque tengo huevos Eso es algo diferente que en el rap Si quieres mi rima te aniquila Buen intento mi hermano Y váyase para la fila En el freestyle Llego por supuesto que me esmero Pagas tu cypher Porque tienes huevos Tus huevos son de desperdicio De dinero A ver si sos Nosotras hacer hermano Claro que Lo podemos hacer con el estilo Siempre recto Tú no puedes derrotarme Porque te falta algo Acá a mi me sobra Y eso se llama intelecto Pues es ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¡Bensemú! 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 Yo Ok Cuando yo con rap Es lo que acomoda Te ves como una puta Con tu gorra de esta moda En serio vengo Con estilo que te mata Cuando toca Contra el beso Y en beso lo ataca Yo Duele a quien le duele Yo te gano sobre la juera Yo traigo una gorra rosa Pero tú Maldito estilo Me da más vergüenza Que con su lluela Y su puto de bow Lo que yo te demuestro Es lo que yo tengo Cuando tengo flow Y tú Lo que te falta Cuarta de ser freestyle Eres tener un puto show Tener yo un show Con esto yo te mato Yo hago siempre esos shows Cuando a tu jefa Yo la mato En serio traigo Que con esto Ya se pierde Y a sus pezones Los arranco con los dientes Con los dientes Estúpido niño Con síndrome de down A mi me llaman Frank Sinatra Bang Bang My baby Shut me down Yo Tú no puedes derrotarte Que de todos los putos Vencen muy fuerte A clase Jueces Ok cabrones Arriba a todas las manos Vamos a demostrar Que vencemos La rifa del patán Yo tengo freestyle Y por eso Te descargo Vente patá cabrón Empieza a decir algo Empieza a decir algo Cuando el estilo lo agarro Yo no vivo en un patano Yo estoy en los pares Y me llaman Jack Sparrow Es por eso que Yo no me siento rapper Por decirte que Yo me siento rapper Por decirte que Yo me siento rapper Por descifrar los antiguos Con mi mente al estilo Sherlock Holmes Yo, 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 yo Por eso hermano Ahí está la salida Toma mi corazón Ya te esparro Y salva tu puta vida Con este estilo A ver si la comprendes Que no entiendes Que la gente No lo aprendes Que reprende Y al final No se entiende Yo Tú no te encuentras En la consulta Mitowski Dame tu puto corazón Me lo como con un corazón De puta El estilo Charles Bukowski Es por eso que Tú no comprendes Tú te quedas en el ayer A mí se me llama Charles Bukowski Pero tú eres el pente Con que ponga cartelitos Que dicen Se busca una mujer Jueces Vence Yo, 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 yo Yo soy el perro anoche Cuando rimo, rimo duro Este es el sembrado Pero ya llegó su fruto Si lo hago Porque lo dejó de luto Este pinche diamante Me lo dejó de luto A ver si me llega Se le acaba la saliva Claro que es un perro Y este perro Se encuentra boca arriba Yo Tengo estilo hermano En la garganta Tengo una bazooka Tú no puedes derrotarme Cada que va a tener su venta Fue el estilo Toluca Es estilo Toluca Por eso todo es es madre Arriba, arriba Pero arriba de tu madre Así va solo Ya con la medrima Con esto que daña A mi hermano Vete, vete, vete Por la ventana Yo En este freestyle Me la llevo tranqui Arriba de tu madre No saques las baratas No somos Willy y Mandy Yo Siempre acaparo Para frappear con Benzebú Tu freestyle Debe de ser caro Jueces El perro Pasa el perro Ya Dale Sigue, sigue, sigue Yo Hablando del freestyle Verás que en esto Yo les pongo Un estilo más estero Es que volaste Te has sembrado Pero ti de la cultura Te destierro Entonces Te voy a demostrar Solo una cosa Que mi estilo No limita Como ponen un perro Chihuahueño Que traga salchichas Y es por eso que yo vengo perdido En el rumbo Peño Chihuahueño El más grandote De tu mundo Así lo hacemos Todos dicen Oh, 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 oh Pendejo perdiste hoy Yo, yo, yo Yo, yo, yo El perro Más grande de mi mundo Eso fue cuando estaba soñando El perro más grande de mi mundo Cuando tu jefas Estaba empinando Eso sí Te voy a demostrar Solo una cosa Hablar del freestyle No es decir un perro Sino decir una prosa Ya ¿Quiere prosa? Esta niña hermosa ¿Quieres una rima O quieres una rosa? Así lo hacemos Esta rima hermosa Mira hermano Quita tu cara Pecena Apestosa ¿Quién dice a los jueces? El perro El perro El perro Yo 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 eres el perro Y de aquí te digo chao Este es el perro Aquí tengo tu casa Así lo digo Te mando a la mierda Que le busquen un poco Se hace pentejo Para que ahí se pierda Ya Rima tan culero No se me hace tan extraño Dice de ser de Nueva York Yo sí soy mexicano Así lo hacemos Vengo con el estilo sentero Por eso te debrayas Te parto con mis cuchillos Así al estilo de tus rayas Yo 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 no sé qué pasa Si este cabrón Se gana directamente Sí a tu casa Yo lo agarro al cabrón Y lo arranco La ploma no al barranco Yo lo abierto de aquí Soy mexicano Como contemos blanco Me voy para mi casa Pero me voy contento Tú te quedas aquí 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 bien muerto Así lo hacemos Yo traigo yo el talento Terribor de escuco Mira salte Este es mi verso Jueces Réplica de nuevo Dale Yo 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 Aquí yo soy el que representan la cultura Así en tu casa No te quieren ver ni en pintura El cabrón Le dicen que es un monstruo No hace falta que lo vean Que le vean su rostro Su rostro Por eso vengo aquí Represento la cultura Y la represento bien Así lo hacemos Yo que yo he de seguir Y aquí ya ni te vi Ya ni te vi Yo te digo así En tu tumba Va a decir Rip Deshace paz No sé tu capataz Este cabrón aquí Se va a quedar Aquí atrás Yeah Así lo hacemos Y tiramos esa prosa Si va a decir Rip Pero con un chingo de rosas Así lo hacemos Mira esto es hermoso Mira hermoso beso Nuestro beso Pantalloso Jueces Es una réplica Es una réplica Igual Es una réplica Sigue Sigue Es réplica Es una réplica Frente a los civiles Me ha tocado rapear Contra putos mandriles Yo lo veo Y lo pisoteo Para que el cabrón De aquí yo verlo No deseo No lo deseo Es un ridículo No son civiles Hermano Esto es un público Así lo hacemos Por tu estilo tan público Todos tienen el apoyo Por eso traigo Sí Tú que traes En la rima Pentejón de recaes Mejor cabrón Échale los huevos Porque eres de un freestyle De los más nuevos Así lo hacemos Y pues no es lo que parece Me caigo una vez Me levanto cincuenta veces Así lo hacemos Mira cómo creces La primera vez en las batallas Y mira cómo quedaste Jueces El perro Sigue al in No Suena Ok a ver A ver qué pasa No dice Yo Escucha el grado Para la batalla De falsa actitud Aquí te dicen Perri de la cojita Que te voy a dar Los ojos te van a quedar Como un pu ¿Entiendes? Ven Voy a hacer una cosa Que mi rimas Me brilla Voy a hacerles una pregunta Y así tuvieron los tapones De las orejas Quedan como fuck Fuck, fuck, fuck Yo te conecto ese plug Y ese plug Porque no tiro de bollo Y hermano Está bonita Tu gorra de reggaetón No es gorra de reggaetón Mi hermano Te juro que soy tu sensei Inyectame un plug Tú eres tan puto Que te inyecto una Y Entiéndeme Hablo de cables Vengo con el rap Y te juro que pierdes En estas preliminares En estas preliminares Por eso dejo muerto Suéltalo hermano Pendejito Es tu cuerpo Y es tu cuerpo Así es como lo hacemos Me guiña el ojo ¿Qué quieres? ¿Unos besos? Pues es ¡Eddie! ¡Feliz Eli! ¡Feliz Eli! ¡Dame Wobby! Yo, uh Wobby lo doy Con esto te aniquila Ahora me toca Contra el puto Rapper de revista En serio incita Que aquí te voy a volar Frecuenta yo cada letra Cuando le doy en el clap Voy a decirte algo Te juro que eres fracaso Tú también de revista Pero de puros payasos Ahora me lo entiendes compañero Y te hago caso Te vas a la verga Porque el rapper es fracaso El rapper es fracaso Con esto es de Billy Mandy Llega el Eli Cuando el esco Reencuentro de Garibaldi Ensegue hermano Que aquí te puedo volar Víjate el potencial Cuando yo te vuelo carnal Voy a reventarte Porque tú hablaste del esco Eres Wobby No la comas Te como Y aquí estás muerto Oh No entiendes Mi hermano Si meto aquí un skill A la fila igual que el vence Aunque quieras distinguir Fuentes Fuentes ¿Quién pasa? Eli ¿Pasa Eli? Vienes Maldasen 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 Eli Dale Eli una pregunta ¿Cómo estás? Muy bien Lástima que en esta ya te vas No quieres nada Aquí estás solo por gusto Vienes contra mí Con tu estilo tanto gusto Voy a reventarte con el rap Te juro que yo te aniquilo Yo te preguntaría ¿Cómo estás? Pero luego se nota que estás perdido Encienden esta batalla No vas a reventar Porque a mí me dicen LKKJ Tu capataz Escapataz De las letras que le atras No conocen más ni mis das Viene con su estilo Dice que según es bueno Se trata contra mí Pero contigo no sé nada Se queda siempre en el cero Voy a reventarte Porque tengo actitud Contigo no me entreno Yo estoy esperando La réplica con el bersebú Para que lo entiendas Ven aquí Tú no me rifas Voy a devorarte Y a fumarte Como grifas ¿Cuál es? ¡Erik! 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 Yo, 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 yo Tengo informática en mi cabeza Como si fuera el Linux Empezaste bien Luego de caes ¿Es que acaso el perrito Te pegó el parmovirus? Yo Tengo demasiado estilo hermano Yo te puedo ganar con esto El freestyle y sacrificio Yo sigo viviendo Entre la vida y la muerte Como un gato egipcio Si hablamos de batallas Mi hermano Te juro que yo soy tu sensei Tú eres un tera Yo soy Bill Gates ¿Y tú quién eres Bill Gates? Hey Entiende man Voy a decirte una cosa Con el rap tengo en granes Por mucho que hables De muertos, vivientes Y mierda Soy tu padre Yo Benzabú Trae la rima que siempre suena sabia Yo no soy un Bill Gates Pero yo te meto al closet De Ricky Martin Para hacerte viajar a Narnia Yo 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 soy un gato microfon El cabrón habla de J2 Si va a terminar como el Don John Voy a reventarte mi hermano Te juro que yo te acabo En Narnia por la verga Estás perdido en mi laberinto del fauno Oh Entiende mi hermano Yo soy de Valle Y soy elegante El Puente Rojo no está pintadito Está manchado con la sangre De mis contrincantes Yo Con su buen tiempo Con su buen tiempo Con su buen tiempo Se acabó el tiempo Carnales Hubo una falla con el audio Pero hasta ahí llegaron Los 15 minutos Carnales Un aplauso Para esta batalla Venga Merce Aquí tengo los resultados Carnales Yeah Préstame este micro A ver carnales El perro está así El perro tiene dos victorias Belzebú tiene Cinco victorias Y Eddy tiene Cinco victorias Es un empate Vamos a aventar un tiro De dos minutos Puros 4x4 ¿Les parece? Tu laberinto del fauno Me llaman Amado Nervo Y estás y mi laberinto De la soledad Yo Cada demasiado estilo Cuando el Benzebú ataca Te doy tu dosis Me llaman Franz Kafka Porque cada que rapeo Doy una metamorfosis Mira mi hermano No me vengas a hablar de eso Te juro que en el rap Me suena tierno A ti te dicen Amado Nervo A mi me gustan tus ojos Me llamas Amado Cuervo Oh Hermano Voy a explicarte una cosa Tengo la actitud Cuando vas a dejar de nombrar A tantos pendejos Y vas a empezar a ser tú Flow Flow Belzebú Es el que te da clases de flow Eres mi Amado Cuervo Porque yo te escribí Me llaman Edgar Allan Poe Yo Tengo demasiados tiros Siempre te las devuelvo Hermano Claro que Belzebú Hoy nunca se esconde Cuando empiezo a ser yo Te gano que no mencione mi nombre Vas a mencionar tu nombre Mi hermano Te pregunto en donde estas Si se trata de hablar de nombres Y de personajes Algo les tengo que aclarar Voy a poner un punchline Que lo van a captar Entonces a mi me llaman Pablo Neruda Y tu Si te vas Yo Tiempo Si te vas Espérame Destino sensual Pablo Neruda Yo te doy de mi agua sexual Y es por eso que Belzebú Hoy te frustra ¿Quieres sentirte pervertido? Pues me llaman Zaratustra Voy a reventarlo Voy a explicarle una cosa A este carnal Te juro que mi rima Lo aniquila Le preguntaron Quien era Mario Benedetti Y dijo Creo que son las pizzas De la avenida No me voy a hablar de eso Voy a reventarte Con el rápido Te juro que sobra el seso Yo Yo Belzebú Hoy se viene a condecorar No son las pizzas De la avenida Si tú hablas por teléfono Ya piensas que tiene sexo oral Es por eso que Yo siempre Te las devuelvo Hermano ¿Cómo te voy a creer? Ese punchline Era mío Lo puse en mi Facebook Ahí te empezaba a leer Mi hermano Qué tristeza de este hermano Les juro que soy su sensei No mames puto Si yo no te he aceptado en el face Mi hermano Me masturbo con este estilo Y te juro que me acrecento Y este güey se viene Con los arrimones Que le dan en el metro Yo Belzebú 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 Y me pone sus poses A mi muro Ponle like a mi cancioncita No seas pentejo Belzebú Ya llega y te deja tu reflejo Hermano Eres el Elix Eres un Fénix Y una leyenda Como Immortal Technic Como Immortal Technic Va a quedar feliz No lo aceptaba en el face Porque a mi me dicen Fénix Porque tiene puras fotos de muertos Me pregunta a su mamá Que si dices Que así voy a quedar Cuando me vuele el Elix ¡Tiempo! Un aplauso para esta batalla ¡Cardales! 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 A ver carnales ¡Cardales! 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 Esto está así En este pedo Iban a ir recibiendo A los jueces Que ronda iba a ser mejor Igual Y al final Se iba a dar el resultado Dado que la batalla Estuvo muy muy buena No pudimos parar Carnales Y tuvimos que seguir ¡Réplica! Carnales Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Un aplauso para Bencebu Un aplauso para Eli Un aplauso para Bencebu Un aplauso para Eli Esta decisión está así Según sus aplausos Los jueces deciden quién fue el que Se llevó la batuta ¿Vale les parece o no? ¡Sí! ¿Cómo ven jueces? ¿Quieren un tiro más? ¡Sí! ¿Quieren un tiro más? ¡Carnales! ¡Carnales! ¡Vámonos con un round más del 7-2-Punch! ¡Uh! ¡Ruido! En esta ocasión va a iniciar Eli, carnales Yo Mira Hermano, voy a decirte una cosa Te juro que lo celebro Quisiera regalarte un tiro más Solo uno, pero lamentablemente Soy un cuerno de chivo Yo vengo con el rap Y te aniquilo, eres testigo Que si hablamos de batallas Te juro, no me paro Estás en la pirámide de Maslow Y yo en la pirámide de Masflow Yo En la pirámide Yo soy tu emperador Porque tú eres un pendejo Que es maya Y se arrodilla Hacia el maldito Y yo le dije Que es todo un depredador Es por eso que Que es todo un depredador Y yo le dije Que es todo un depredador Y yo le dije Y yo le dije